Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar Estas no son mis piernas Bueno, nada Yo estoy acá, me vi al cuete Y mis hijas me dijeron que Tenía que hacerles algo Así que bueno, vamos a ver que sale Saltando Saltando, 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 saltando Bailando Haciendo yoga Estirando Estiro, 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 estiro Nadando Haciendo caca Hace caca con la perna para arriba Rascarme la cadera Diciendo chau 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 Chau